Los enchufes parecen que están con la boca abierta. Están asombrados. Interesante. Vamos a ver si de van. Aquí en esta callecita podemos ver un poquito de escena de películas de terror de policías. Esto sale mucho en las películas. Esto parece una película de acción. Esto sale en las películas. La parte de atrás que sale corriendo. Mira qué curioso. Esto dice que tiene trozo de la gran pirámide de Egipto. Roma. Ostras, de Cambodia. De Londres. De la muralla china. Y de la muralla china. Vete a ver si esto es verdad. Porque si es verdad... Puedes venir a arrancarlo, ¿no? Hay más trozo de aquí. Nueva York. Missouri. Vamos, es un edificio que hay un montón de trozos. De todas partes del mundo de cosas importantes. ¿Qué es el...? Fake, es fake. Ahí tenemos Chanel. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Louis Vuitton. Bvlgari. Y aquí... Gucci. Vamos. Todo... Como podéis suponer... ¿Dónde lo colocaréis? Pues... Debajo de la Hancock. La cantidad de puestos... Ambulantes. De comida. Estos son mexicanos. Esos son... No sé de dónde. Aquí puedes comer... Comida rápida. De cualquier estilo. Ha empezado a llover. ¿Eh? ¿Eh? ¿Poquito? Muy poquito. Molesta, pero un poco... Está mojado. Pero creo que va a ser pasajero. Un pedazo de puente. Ahí toca la marga, ¿ves? Sí, sí. Esto es... Un pedazo de puente. Ahí está. Vamos a pasar... de lado a lado. Un par de veces. yo no entiendo yo no entiendo cómo hacer los baños y es que yo no entiendo nada pobres en Chicago, cada esquina